hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar este riquísimo postre con sólo cuatro ingredientes es en necesidad de arena es una pasada comenzamos en un bol ponemos 6 huevos 100 gramos de azúcar 300 gramos de queso crema y batimos todo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a mi gusta de esta manera no perderás ninguna receta nueva eso ya lo tenemos añadimos 400 mililitros de leche y papurada lo mezclamos de nuevo y lo vertemos en el molde que es de 22 centímetros de diámetro previamente forrado con papel de horno y vamos al horno previamente calentado a 200 grados durante 45 minutos pasado el tiempo lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar o qué olor espectacular lo rociamos con un poquito de azúcar glas y esto le da un punto muy profesional perfecto y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro lo más importante el interior como las personas mire 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 es una pasada y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probar qué textura qué sabor es una auténtica delicia os aconsejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a mi gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao